Hola, hola Esteban, ¿cómo está? Bendiciones, bendiciones Estevita. Viera que necesito ver la posibilidad de que usted me ayude con el grupo de ahí o la gente de ese sector para ver la hora de que ellos quieren salir a votar de este domingo en ocho. Porque resulta que regalaron una canasta de víveres, regalaron varios premios ahí que están, pero con toda la gente que vote antes de las 11 de la mañana. Entonces resulta que ya todas las calles están organizadas y solo me falta calle Machao y calle Fallas. Pero es lo justo, dijo la media docena, lo justo, lo correcto, de que todas, toda la gente estén informados. Entonces para ver si usted me ayuda para levantar una hora a las personas que quieran venir a votar antes de las 11 de la mañana y los que quieran venir a votar después de las 11, no importa. Nada más que para las rifas sí sería antes de las 11 de la mañana. Entonces para que usted, yo le voy a dar una hoja a usted y usted levanta la lista. Entonces a esa hora exactamente se va a mandar los carros. Entonces para que usted me ayude en eso, en ese sector. Este es el audio que circula en diferentes redes sociales de la síndica de San Isidro, el general y candidata a regidora del Partido Unido Social Cristiana, Anaís Barrantes, donde menciona que la gente salga a votar y participe en las rifas de canastas de víveres. Al respecto, los regidores José Luis Orozco y Liana Hidalgo presentaron este martes 30 de enero una moción con el fin de elevar la denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones. De verdad que cuando uno escucha un audio de ese tipo, uno, yo por lo menos pensé que era hace, me devolví a los, hace 20, 30 años, cuando ofrecían cualquier cosa a cambio de que la gente votase. Yo creo que la ley es muy clara respecto a inducir a las personas a votar por un partido de X manera. Y demás, y yo creo que, y como decimos en apariencia, es la voz de la señora Anaís Barrantes Mora, aquí estamos pidiendo que eso se eleve al Tribunal Supremo de Elecciones y que sea el tribunal quien realiza la investigación. De hecho, ahora que venía de camino, me pasaron otro audio, el audio aclara la cuestión de las canastas, dice que hay que votar por la Unidad Social Cristiana para tener derecho a las canastas. Ese no lo tengo, pero ya se los puedo pasar también y lo podemos mandar al Tribunal Supremo de Elecciones para que el tribunal determine la procedencia y si procede, además de eso, abrir un proceso en contra de alguna persona y que se llegue hasta el fondo de eso, porque esa conducta es cuestionable, es vergonzosa, además, y no es de recibo, no es posible que en ese momento a la gente la coaccionen con hambre, que le quieran comprar la conciencia, en el siglo XXI no puede ser. Sobre este tema, el presidente municipal, Jams Cruz, indica que el audio no se refiere a votar por un candidato en específico y que más bien motiva a todos a salir a votar. Tiene que tener toda la razón usted, don José Luis, hace muchos años que se hace un esfuerzo porque las personas salgan a votar. Yo también escuché el audio, yo lo escuché. En ese audio en ningún momento se dice que se salga a votar por X partido, dice a las primeras 100 personas que vayan a votar, se le dará un incentivo, que lo hagan temprano. Creo que el tribunal ha hecho un gran esfuerzo en tratar de llamar a las personas a votar. Usted ve anuncios en la radio, ve anuncios a través de la UNGEL, ve anuncios a través de la televisión, ve anuncios de muchas formas tratando de motivar a la gente a que vote y creo que tratar de motivar a las personas de un específico lugar, porque no es de todo el cantón, estamos hablando de un específico lugar, que es un barrio, que es Quebradas. Creo que usted pertenece por ahí también, entonces yo pienso que lo mejor que podría hacer usted es como levantarse temprano y llevar a su gente para que participen en la rifa, para que sean parte de los 100 primeros que lleguen a votar, para que así el país se beneficie con el voto. En lugar de estar pidiendo investigación, debería andar motivando a la gente para que vaya a votar y creo que eso es un bonito incentivo de que tal vez usted lleve a su gente temprano, los lleve a votar y también participen en la rifa. Nosotros lo vamos a hacer, obviamente, claro que sí, que vamos a tratar de llevar a la gente lo más rápido posible a ejercer su derecho de voto. La moción solo tuvo cuatro votos, por lo que se trasladó a la Comisión de Gobierno y Administración. Al respecto, TV Sur Pérez de León se comunicó con Anais Barrantes, candidata a regidora, quien indicó que por el momento no se referiría al tema y que hablaría del asunto cuando lo considere oportuno.